Ay, que puedo Ver que estás tan lejos Que el pasado es el espejo Que me hace recordar Tú, seduciendo en una sala Mis pasiones más ahogadas Reviviendo en mí el amor Ay, que puedo ver Aquellos días Que presiden a este día Me doy cuenta que jamás Yo, pude olvidarme de tu mirada Tu sonrisa, tus palabras De tu forma de hacerme soñar Ya te tarda recordarte Te pierdes con la vida Que me duele cada día Viviré Soñando con despertar Junto a ti Y moriré Que no estás tú Si no estás tú Soy un esclavo de mis recuerdos Cuando puedo sentir tus besos Tus pericias y tu odio Hoy, tratando de sentirme vivo Imaginando mil motivos Para volvernos a encontrar Y al tratar de recordarte Te pierdes con la vida Que me duele cada día Que me duele cada día Viviré Soñando con despertar Junto a ti Y moriré Y moriré Que no estás tú Si no estás tú Viviré Soñando con despertar Junto a ti Y moriré Y moriré Que no estás tú Si no estás tú Se no estás tú Si no estás tú Se no estás tú Si no estás tú No estás tú No estás tú Si no estás tú Gracias.